¿Quieres aprender a quitar la contraseña de un disco duro o de un USB? Pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En el vídeo anterior te enseñé a ponerla y en este te voy a enseñar a quitarla. Verás que es muy sencillo. Lo que voy a hacer a continuación es insertar esto en el ordenador y una vez lo insertamos pone que está bloqueado. Evidentemente está bloqueado con una contraseña que pusimos en el anterior. En este caso la contraseña es suscríbete barra baja 12 punto. Le damos a Enter y aprovecha para suscribirte si te acabas sirviendo. ¡Me cago en la mar! Y una vez estamos dentro, esto es lo que encontramos en un vídeo de YouTube que yo metí dentro del USB. Y vamos a irnos lo primero a este PC. En este PC vemos aquí el SanDisk, que es el USB que os acabo de mostrar. Tiene el logotipo del BitLocker. Y lo que vamos a hacer es, botón derecho, vamos a darle a Show More Options. Esto lo vamos a cerrar ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es, en vez de darle a Change BitLocker Password, que es para cambiarla, vamos a darle a Manage BitLocker. Vamos a cerrar esto de aquí. Esto lo tenemos aquí. Y lo que vamos a decir ahora mismo es Turn Off BitLocker, o también podemos darle a Remover Password. Pero en este caso os recomiendo que le demos directamente a Turn Off BitLocker, porque cuando nosotros lo volvamos a activar, básicamente la contraseña va a ser la misma. Si tú lo que quieres es tener el BitLocker activado, pero sin contraseña, puedes darle a Remove Password. ¿Vale? Esto quiero que lo tengáis claro. Yo voy a darle a Turn Off. Vamos a darle a Turn Off. Y vais a ver a continuación cómo se desactiva el BitLocker y dejamos de tener contraseña en nuestro USB. Es muy importante que mientras estemos haciendo este proceso, tú no desconectes el USB de tu ordenador, ya que en este caso se puede volver corrupto y puedes perder absolutamente todos los archivos que hayas guardado dentro. Es muy importante que no lo hagas y que tengas paciencia. De hecho, como veis, se está descriptando. Va por el 99%, va a llegar ahora al 100% y una vez llegue, ya desaparece el símbolo del BitLocker. Ya no tiene contraseña. Tenemos que esperar a que esto acabe. Como digo, no lo saques. Me cago en la mar. Si tienes dudas, pregúntanosla en los comentarios o por Instagram y si te acabas sirviendo, dale un super like. Esperamos a que termine de desencriptarse. Como podéis observar, ya se ha desencriptado. Vamos a darle a cerrar. Ya no nos aparece el logotipo, en este caso, del candado. Vamos a extraerlo y volver a meterlo para comprobarlo con vosotros. Le damos a extraer. Lo tengo en mi poder. Lo vamos a volver a insertar y vais a ver que ya no nos pide absolutamente nada. De hecho, mira, lo insertamos y ya no nos pide ninguna contraseña. De esta manera, lo hemos quitado. Y miren este otro vídeo para vender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! Chau! 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 Chau!